Como si fuera un secreto, porque nunca estuvo en la agenda del día, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la primera dama, Claudia Dobles, se vacunaron este viernes en Santana. No estuvo exento de algunos problemas con la fuerza pública. Más bien, nos impresionó, porque fue como... Nos sorprendió que no sentimos, bueno, yo por lo menos no sentí ningún dolor, le decía a Carlos, que muy bien, realmente, bueno, y también la persona seguramente tenía buena mano. Estaba nervioso. Pero no, fue muy normal, y prácticamente yo ni me di cuenta, y ya cuando uno estaba esperando, pues se pasa el tiempito, pero sí ya queda como la sensación de que uno está protegido. Yo en el caso particular, pues obviamente pienso en Claudia, pienso en Gabriel, yo creo que así piensan todas las familias costarricenses. Siete meses después de que llegara la primera vacuna a Costa Rica y en el primer día del Grupo 5, Carlos Alvarado, de 41 años, y Claudia Dobles, de 40, recibieron la primera dosis de Pfizer. Ya pronto esperamos, venga ese momento en que podemos abrir, abrir la economía, que haya más empleo y también que la gente esté más cerca. Más bien ahí, cuando llegue ese momento, vamos a tener cuidado de ser prudentes y de todo eso, esos casi ya año y medio de acumulación, de no poder estar en fiestas o en reuniones, pues que no, que como dicen popularmente, que después no hagamos mucho loco. La vacunación fue en Santa Ana, Raymond Salas fue el encargado de aplicársela a la pareja presidencial. Los dos, sí, completamente normal, ¿verdad? Los dos indican que no sintieron absolutamente nada poner la vacunita y, no, el proceso fue el normal. Hicieron todos los procesos de, igualmente que cualquiera de estos ciudadanos de nuestro cantón, presentaron su dictamen médico y el día de hoy se les otorgó la cita para la vacunación. Alvarado y Dobles recibirán la segunda dosis en 12 semanas.